Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión en directo de YouTube, este es el directo número 26 y en esta ocasión vamos a hablar temas de cálculo vectorial, que fue el tema que ganó en la encuesta que hice, la última encuesta que hice en el canal. Bueno, en lo que van llegando algunas personas, voy a terminar aquí, voy a poner el cursor grande para que se vea bien todo, ahí está el cursor y voy a poner el chat también para leer lo que digan, a ver, ahí está, parece que está todo bien. Ok, bueno, si se escucha bien el audio, se ve todo bien, voy a poner por aquí el micrófono para que se escuche mucho mejor. Veo que ya hay aquí algunas personas, Uriel Rivas, ¿qué tal? Jonathan Rosas, Omar Solís, Dan Catalán, ¿qué tal? Buenas tardes. Aliona Ivanova, hola, ¿qué tal? Ramón Ulises, hola, buen día. Ezequiel Mendiola, hola. Casandra Monge, dice que hay que saber para entrar a cálculo vectorial. Bueno, para los temas que vamos a ver hoy, pues a ver funciones, básicamente, funciones de una variable, porque lo que vamos a ver hoy son funciones de varias variables. También es recomendable que hayan visto el video, un video que subí al canal sobre funciones de varias variables, que es la parte 1. Ese video lo subí hace ya varios meses y he recibido muchos comentarios que me piden hacer la segunda parte, sí, la dejé, la estuve postergando. Entonces, quise aprovechar y en esta emisión en directo voy a hacer esa segunda parte, de hecho, segunda y tercera parte, ¿sí? Entonces, también sería recomendable que lo hayan visto, aunque si no lo han visto, tampoco es, pues, una obligación, ¿no? O sea, tampoco es como que no vayan a entender lo que vamos a ver en esta emisión si no han visto ese video. De cualquier manera, en la descripción del video de este directo puse el enlace, se llama que es una función de varias variables, así se llama el video. Entonces, ahí está el enlace para si lo quieren ver después, ya que terminemos el directo, ¿sale? Y también es como, como este, una, un requisito que sepan ya, este, ecuación de la recta en el espacio y ecuación de plano, ¿sí? Porque también vamos a ver algunos ejemplos con eso. Bueno, a ver, sigo leyendo algunos comentarios. Esteban Felipe, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, funciones vectoriales. Sí, efectivamente, eso es lo que vamos a ver. Diego Leandro León, dice, dos ciclos tarde. Bueno, ni modo, así pasa. Pablo Pech, saludos, profe. Usted me ayudó a pasar cálculo vectorial. Genial, me da mucho gusto. En el tema de cálculo vectorial, de hecho, todavía me faltan muchos temas. Entonces, bueno, es la intención también de este directo ir complementando, ir continuando con el curso. Plan Catalán dice que todo bien. Kenny Córdoba también. Buenas tardes. Perdón por llegar tarde. No, no llegas tarde. De hecho, yo fui el que empezó, este, un poco tarde la emisión. El día de ayer iba a hacer una emisión también en mi canal de física. Ya de último momento no pude hacerla. Entonces, este, para los que hayan estado en mis directos de Twitch anteriormente, pues, ni modo, les quedé mal, discúlpenme. La emisión del canal de física la voy a hacer el día de mañana en mi canal de física. Que, por cierto, si no están suscritos a mi canal de física, suscríbanse, apóyenme con eso. A ver, les voy a pasar el enlace. Para quienes todavía no estén suscritos o no sepan que tengo un canal de física, que se suscriban. Y mañana, mañana voy a hacer un directo por allá, que será el primer directo que haré de física. Nayeli Gaona dice que se escucha bajito. Bueno, yo aquí estoy viendo la barra de sonido y, según yo, se escucha aceptable, ¿no? Se escucha bajito. A ver, confirmen los demás. Milena de Panamá, hola. ¿Qué tal? Jaycee Petty, hola. Erick Alejandro, hola también. Aliona Ivanova dice, cálculo diferencial e integral son prerequerimientos para cálculo vectorial. Sí, en general sí. Pero, bueno, yo no les digo cálculo integral porque no vamos a ver integrales realmente en esta emisión en directo. Así que, con que sepan funciones, planos y rectas, van a entender todo lo que vamos a ver. Daniel Isaac Cruz, buenas. ¿Qué tal? A ver, ya se me fue el chat. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Kenny Córdoba dice, yo soy el profe. Bueno. Cassandra Monge dice, gracias y saludos. No hay de qué. Omega Circle dice, excelente aporte. ¿Cómo se llama tu canal de física? Bueno, ya puse ahí el enlace. ¿Se escucha bien? Dice Esteban. Ah, bueno. Gracias. Aliona también dice que se escucha bien. Sí, bueno. Sí, se escucha. Se escucha bien. Porque sí, aquí también yo puedo ver la barra de sonido y sí veo que llega hasta el amarillo, que es como donde debe llegar. Se escucha excelente. ¿Sobre qué será el directo de física? Va a ser sobre movimiento rectilíneo. Todavía no tengo muchos temas, entonces quiero empezar por los básicos. En estos días planeo hacerme miembro del canal, dice Raúl Iván. Muchas gracias, gracias por tu apoyo. Se agradece. Se agradece tu intención. Norma Mejía. Hola, un saludo. Nayeli Gaona. ¿Tú no has hecho videos de operación de segmentos? Bueno, en general de geometría plana. Tengo pocos videos, así que no. Todavía sobre segmentos como tal, todavía no. Adán Pintor Nelson. Yo estoy en la secundaria. Bueno, ya más adelante que cuando entres a la universidad te va a servir todo lo que veremos hoy. Latinoamérica dice, ¿cómo le puedo preguntar? ¿A qué correo con el curso de ecuaciones tema de primitivas? Me enredo un poco. ¿Te refieres a... A ver, dice tema de primitivas integrales. De integrales tengo bastantes videos en mi canal. Igual lo que te recomendaría es que los vayas viendo. Y si tienes dificultad con derivadas, también tengo de derivadas. Y si tienes dificultad con álgebra, pues también tengo de álgebra. Ahí está. Esa es la lista de reproducción de integrales. De cualquier manera, cualquiera de ustedes que quiera escribirme alguna pregunta o quiera solicitar algún video o algo, puede contactarme en cualquiera de mis redes sociales. Aquí están en la pantalla. Ahí está Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, Twitch, este... Nomás lo pongo para que sepan que también tengo canal de Twitch. Y de TikTok también tengo, pero no he subido casi videos. Entonces, en los tres primeros, Facebook, Twitter, Instagram, me pueden mandar mensaje sin problemas. A veces me tardo en contestar, pero... Bueno, ahí... Ahí reviso yo los mensajes. Bueno, ¿qué estudió usted, profe? Físico-matemáticas. ¿Los videos en directo quedan guardados? Sí, quedan guardados en una lista de reproducción. En la que estoy poniendo todas las emisiones en directo. A ver, la lista de reproducción. Aquí está. Lista de directos. Ahí está. En esa lista de reproducción puedes encontrar todos los directos que he realizado. Y en esa misma lista voy a colocar esta emisión. También lo que estoy haciendo es recortar los directos que he hecho anteriormente. Recorto las partes interesantes o los ejercicios. Los voy separando, pues, para que no tengan que verse todo el directo si nada más les interesa un tema específico o un ejercicio específico. Eso es lo que he estado haciendo, de hecho, mucho estos días. Así que voy a estar subiendo muchos segmentos así. Ya ni sé por dónde me quedé. A ver. Creo que esto ya lo leí, ya lo leí. ¿Sube más contenido al canal de física? Sí, sí, es mi intención subir más adelante más contenido. Un semestre tarde al directo. Bueno, ni modo. Ni modo, así pasa. Dice Chico Gamer, ¿te suscribiste a Tommy11? Sí, me suscribí. No pierde uno nada con apoyar a alguien, ¿no? Una suscripción y ya. No pasa nada. De hecho, también le comenté. Le puse ahí comentarios. Que, de hecho, se me hace muy mala onda que haya gente que esté comentando cosas negativas en ese canal. O sea, no veo yo motivo realmente como para comentarle cosas negativas a un niño que tiene la ilusión de tener un canal con muchos suscriptores, ¿no? Es como algo bien absurdo, pues. Pero hay mucha gente que quiere como destacar de una manera, aunque sea negativa, con ese tipo de comentarios. Es lamentable, pero bueno. Steven Andrés dice, buenas tardes, profe. Saludos de Valledupar, Colombia. Un saludo hasta Colombia. Profe, ¿te puedo dar ideas de curso de física? Comenzar con mecánica newtoniana y después subir el nivel hasta mecánica analítica. Sí, bueno. Sí, este. Mecánica analítica. Eso ya sería hasta mucho, muy adelante. Sí, es como voy a empezar. Con movimiento rectilíneo. Luego movimiento acelerado. Bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Luego este tiro parabólico, caída libre. Entre movimiento circular y más cosas, ¿no? Todavía me faltan también algunos temas sobre vectores. Equilibrio de cuerpos. Rotación de cuerpos. Cosas así. Entonces, sí. Hay muchísimos temas que se pueden subir. En mil gracias, te agradezco. Eres muy querido por todos. Gracias. ¿Tiene algún curso de física desde cero? Tengo mi canal de física nada más. Ahí estoy empezando con los temas desde cero. Entonces, te recomiendo que te suscribas. Y ahí vas a poder ver los temas desde cero. Bueno, ahorita estoy usando Streamlabs para hacer estos directos. Y no sé por qué razón, desde hace algunos meses, como desde noviembre o algo así del año pasado, ya no está bien configurado con YouTube. Entonces, las suscripciones que ustedes hacen no aparecen en tiempo real, sino que se van como acumulando todas. Y luego de repente salen todas juntas ya después de algunas horas. Es como algo bien raro. Pero bueno, ni modo, no se puede hacer más. Ok. Bueno, ya creo que leí bastantes comentarios. Vamos a empezar. A ver. Vamos a dejar si hay algo importante aquí. El profe no sube videos de análisis numérico. Todavía no he subido sobre eso. Tal vez más adelante. Para los que me preguntan si el directo se va a quedar guardado, sí. Sí se va a quedar guardado. Tengo una lista de reproducción donde están todas las emisiones anteriores. Entonces, ahí los invito a que las revisen. En la descripción de este video también pueden encontrar los enlaces a los principales cursos de mi canal. Así que ahí también pueden encontrar rápidamente mi curso de integrales derivadas, cálculo vectorial, los videos anteriores a este, cálculo complejo y un montón de otros cursos principales de mi canal. No me acuerdo si puse ahí también el enlace a los directos. Probablemente sí. Pero si no, también se pueden meter a mi canal a listas de reproducción y ahí pueden encontrarlas todas. Tiene ejercicios de matrices, producto, cruz, vectores. Sí, de todo eso tengo ya videos en mi canal. Te recomiendo ver la lista de cálculo vectorial. Y también la de álgebra lineal. Esta es la de cálculo vectorial, por cierto. Se las comparto para quienes no hayan visto los temas anteriores. Ahí está. Ah, bueno, le puse mal. Le puse vectorial. Pero bueno, cálculo vectorial. Ahí pueden ver los temas anteriores. Bueno. Tengo que ir a apagar el internet ahorita. Ok. Siempre veo los videos para despejar mis dudas. Excelente, Fiorella. Muy bien. ¿Cuándo subir algo de análisis matemático? No te sé decir ahorita una fecha realmente. Mi prioridad ahorita son el curso de cálculo vectorial, variable compleja. Había otro. Bueno, el de ecuaciones en derivadas parciales. También quiero continuarlo. De hecho, también tengo algunos videos pendientes de ecuaciones diferenciales ordinarias, de aplicaciones y de la función delta de Dirac. Tengo un montón de temas pendientes que son más básicos y más generales, digamos, para las ingenierías. Porque análisis matemático es como un tema más específico de matemáticas. Sé que hay varios de ustedes a los que les interesa. Pero realmente, si me pongo nada más a subir ese tipo de videos, son videos que no van a tener casi nada de vistas. De por sí, cuando subo videos de temas muy avanzados, son videos que no tienen buena aceptación. Pero sí pienso subir un curso de análisis matemático, pero más adelante. A ver, es de Kenny Córdoba. No entiendo tus mensajes, pero utiliza el chat para comentar cosas relacionadas con el directo. Si no, pues voy a tener que banearte por un tiempillo. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. Voy a compartirles la pantalla. A ver, ya para empezar, ya leí bastantes comentarios. Ahí está. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta emisión en directo. Es el directo número 26 de aquí de YouTube. Y va a ser sobre cálculo vectorial. Específicamente, los temas que vamos a ver son, bueno, van a ser los dos primeros. Mi intención era, ya aquí lo pueden ver, estos cuatro temas. Pero realmente no me alcanzó el tiempo para desarrollar las dos últimas. Así que esos serán temas que quedarán pendientes para una siguiente emisión. Entonces, hoy vamos a ver funciones de varias variables. Que será en realidad una continuación al video que ya subí anteriormente. De qué son las funciones de varias variables. El enlace lo pueden encontrar en la descripción. Entonces, aquí voy a continuar con ese. Y luego, curvas de nivel. Esos son los dos temas que vamos a ver hoy. Ya en otra emisión en directo sobre cálculo vectorial, veremos cilindros y en general superficies cuádricas o cuadráticas. Y bueno, también antes de empezar, quiero invitarlos a que descarguen mi aplicación. A quienes todavía no lo sepan. Tengo una aplicación, se llama Matefácil también. La pueden encontrar en Android y iOS. Y ahí pueden encontrar los principales cursos de mi canal. Ordenados, separados por secciones. Y pueden practicar con ejercicios al final de cada sección. Es una aplicación bastante buena y sencilla de utilizar. Y ahí pueden ustedes practicar todos estos temas. Entre los cursos que tengo en mi aplicación, está el de vectores. Ahí pueden entonces repasar temas sobre operación de vectores. Suma, resta, multiplicación por un escalar, producto punto, ángulo entre vectores. Todos esos temas, ahí los pueden encontrar en esa aplicación también. Y bueno, pues empezamos con el primer tema. Funciones de varias variables. Vale, voy a poner el chat acá para poder ver bien. Ok, entonces, las funciones de varias variables podemos clasificarlas, digamos, en tres tipos de funciones. Aquí todas estas funciones estarán definidas sobre los reales, aunque todo lo que vamos a ver se puede extender también hacia los complejos. Pero son en realidad funciones que van en general de rm a rn, ¿sí? En la primer categoría, el primer tipo de funciones son las que van de rn a r. O sea, a las cuales a un vector del espacio de n dimensiones se le asigna simplemente un número real. Este tipo de funciones las expliqué con mucho detalle en el video que les menciono. Que se llama ¿Qué son las funciones de varias variables? Parte 1. Bueno, ahí es donde hablo de este tipo de funciones. El segundo tipo sería lo inverso, ahora, de r hacia rn. A un número real le asignamos un vector, ¿sí? Y el tercer tipo es el más general. Realmente estos dos de arriba serían un caso de este de aquí. Pero lo analizamos por separado, por el significado físico que tiene. Que son las funciones que van de rm a rn, ¿sí? Bueno, en el primer tipo, nada más para resumir un poco lo que explico en el video. Tenemos, por ejemplo, las funciones que van de r2 en r. O las que van de r3 en r, ¿sí? Las cuales tienen una interpretación geométrica importante. Por ejemplo, una función que va de r2 en r se vería de esta manera. A un elemento de r2 se le asigna un número real. Los elementos de r2, recuerden, son vectores de dos componentes. Son vectores x, y, ¿sí? Entonces, son funciones a las cuales a cada punto x, y de r2 se le asigna un número real. O sea, se realiza aquí alguna operación con las componentes. Por ejemplo, aquí 2x más 3y más 1. Esto es una función que va de r2 en r. Entonces, aquí, geométricamente, esta función representa un plano. Y para verlo más claramente, tomen en cuenta que al número que nos da como resultado de evaluar en x, y el número se representa en el eje z. Entonces, los puntos de esta función tendrán sus dos primeras coordenadas, que serán x, y la tercera coordenada será el resultado de hacer esta operación. O sea, son tres coordenadas. De esa manera, vamos tomando puntos de tres dimensiones y se va formando una superficie. De nuevo, si ustedes quieren ver una explicación más detallada de esto, ahí pueden verlo en el video. Entonces, en general, este tipo de funciones representan superficies, pero también podemos darles otra interpretación a las funciones que van de rn a r. Por ejemplo, una función que vaya de r4 en r puede ser esta de aquí. A los puntos x, y, z, coma, t le asignamos un número. Por ejemplo, aquí podríamos pensar en la temperatura en el punto x, y, z del espacio en el tiempo t. O sea, las tres primeras coordenadas x, y, z representarían las coordenadas de un punto en el espacio. Por ejemplo, un punto en una habitación. Y t indicaría el tiempo que ha transcurrido desde algún determinado momento. Entonces, eso sería un punto de cuatro dimensiones. Las tres primeras son espaciales, la cuarta es temporal. Y al hacer todas esas operaciones, obtenemos como resultado un número. Ese número, por ejemplo, lo podríamos interpretar como la temperatura en ese punto, en este tiempo. También puede representar otras cosas. Puede representar, no sé, la densidad, por ejemplo, la presión. Cosas así. Entonces, vistas las funciones de esta manera, si va de R en R, ya sabemos que representa curvas en el plano. Si va de R2 en R, representa superficies. Si va de R3 en R, podemos pensarlo como que representa hipersuperficies, etc. Como les digo, todo esto aquí nada más es un resumen breve. Si quieren entenderlo con mayor detalle, miren el video que dejé en la descripción. Bueno, entonces, estas funciones, las de R en R son las que nosotros conocemos de cálculo de una variable. Y sabemos que podemos graficarlas con una línea en el plano. Pero de R2 en R son superficies, como esta de aquí. Puede ser un plano, puede ser otro tipo de superficies. En esta misma emisión en directo vamos a ver cómo podemos representar fácilmente este tipo de superficies. Vamos a ver un método para hacerlo. Y de R3 en R, bueno, geométricamente es como una curiosidad que representa hipersuperficies, pero ya al momento de querer representarlas realmente no es algo sencillo de hacer, porque esto de aquí tendríamos que dibujarlo en un espacio de cuatro dimensiones, y eso ya no es algo tan sencillo. Y este tipo de funciones interpretadas de esta otra manera se les denomina campo escalar. Son funciones a las cuales a cada punto del espacio Rn se le está asignando un número. Ahorita vamos a ver un poco más sobre esto cuando veamos las funciones que van de Rm en Rn. Pero en general podemos pensarlo así, cada punto del espacio se le asigna un número, un número. Y eso es a lo que se le llama un campo escalar. A ver, por aquí tenemos alguien que está haciendo spam. Yo lo siento mucho, pero si alguien se pone a hacer spam, tengo que silenciar, no puedo estar dejando ahí que llenen el chat. Bueno, a ver, dice Jonathan, ¿puedes subir ejercicios de límites de funciones, pero que no se use regla del hospital? Sí, de hecho tengo muchos videos donde explico límites sin usar regla del hospital. Son de hecho los primeros que explico. Sí, porque con regla del hospital pues es muy fácil, ¿no? Pero es importante también saberlo hacer sin regla del hospital. De hecho hay personas que me preguntan, o que me han comentado eso en los videos, que me dicen, por ejemplo, algún límite en el que hay que hacer una factorización así muy fea, muy extensa, y me ponen, ¿para qué haces todo eso si nomás haciendo regla del hospital ya sale? Bueno, ¿cuál es el detalle? Que la regla del hospital se hace mediante derivadas, ¿no? ¿Y las derivadas qué son? Las derivadas se definen como límites. Entonces, necesitamos saber calcular primero límites para luego a partir de esos límites saber calcular derivadas. Y una vez que ya sabemos calcular derivadas, podemos calcular otros límites más complicados. Pero es importante primero saber calcular límites sin usar derivadas. Por eso es que generalmente cuando se ve el tema de límites al principio, se explica cómo calcularlos sin usar derivadas. Ya lo de la regla del hospital es como un tema que se ve hasta después de las derivadas, ¿no? Así que sí es algo importante. Bueno, ahí puse la lista de reproducción de límites. Análisis matemático es pesado y depende el enfoque y el libro, pero en género es un curso que vale la pena, aunque las ideas cuestan un poco. Sí, realmente sí es un tema este más avanzado. Pero sí tengo la intención de hacer después un curso sobre eso. De hecho, lo que estoy haciendo ahorita, tanto en estas emisiones de YouTube como en las de Twitch, es poner por acá una meta. Aquí ahorita tengo una meta de que si llegamos en esta emisión a juntar cinco miembros nuevos del canal, voy a hacer un directo sobre topología. Topología es otro tema avanzado de matemáticas, del cual también me han pedido en estos directos. Entonces, lo que voy a hacer es eso también, ponerlo como objetivo y ya alcanzando la meta, bueno, pues entonces ahí ya hago un directo sobre el tema que haya propuesto. Entonces, ahí está una meta. Si alcanzamos cinco miembros en este directo, hago un directo sobre topología. Sofía León Park dice, ¿Profe, me lee? Sí, te leo. Ya te leí. Quiero que todos sepan que... Otra vez tú. A ver, a ver. Kenny, Kenny, si sigues escribiendo eso, te voy a tener que... también que suspender un tiempo. ¿El profesor podría hacer videos de cómo graficar y parametrizar funciones vectoriales? Sí, ahorita voy a mostrar ejemplos de eso. Ahorita voy a mostrar. Tengo una duda sobre sistemas de ecuaciones diferenciales. Tengo videos también sobre eso en mi canal, pero igual pueden escribirme en mis redes sociales también. Me podría decir cómo se llama la aplicación. No alcancé a oír. Se llama Matefácil. A ver, les voy a pasar el enlace. Por si están viendo este directo desde su celular, pueden abrir el enlace directamente y los va a mandar a la Play Store o a la Apple Store, dependiendo en dónde estén viendo el directo. ¿Se puede graficar una función de ocho variables? Bueno, es que ahí ya está el detalle. O sea, se pueden estudiar, se pueden analizar, pero ya al momento de graficarlas necesitarías... Si estamos hablando de una función que va de R8 en R, necesitarías un espacio de nueve dimensiones para graficar tu superficie de ocho dimensiones. Entonces eso ya no es algo tan sencillo de hacer. ¿Cuándo un curso de cálculo tensorial? Más adelante. Es otro tema avanzado también. Y el detalle con cálculo tensorial es que no lo he estudiado yo lo suficiente. Quisiera yo hacer un curso de cálculo tensorial desde dos puntos de inicio. Uno que es el que se ve como a partir de las ideas de los vectores, que es como la que ven, creo, los físicos. Pero hay otra que es completamente matemática. Se pueden definir como objetos matemáticos bien. Pero todo eso me hace falta a mí estudiarlo a fondo. ¿La app es gratuita? Sí, la puedes descargar gratis. La puedes descargar gratis. Pero también hay secciones que son de acceso exclusivo de pago. O sea, hay unas secciones, las primeras secciones que son gratis para que tú la pruebes y vayas viendo cómo funciona y demás. Y ya si te gusta y quieres seguir avanzando en los cursos, entonces ya es de pago. Un directo de topología, me apunto. Es súper lindo ese curso. Sí, sí, este. Obviamente, pues en un directo no se podría abarcar todo, ¿no? Topología es enorme. Pero mi intención sería como empezar. Empezar el curso, mostrarles cómo se define, unos primeros ejemplos y así algunos teoremas y definiciones. Es de lo primero que se ve en topología. Ok, bueno, entonces esto que estuvimos viendo aquí. A ver, Felipe dice, Probablemente con la serie de introducción a la geometría diferencial de Spivak sea más que suficiente para tensores y mucho más. Esos libros de geometría diferencial de Spivak no los he checado. Sí vi que hay como tres o cuatro. Es como una serie de libros, ¿no? No los he revisado. De hecho, los había visto en Amazon en algún momento. Ahí estaban. Nada más que estaban un poquillo caros y dije, voy a esperar, ya luego los compro. Y ahora ya no están. Entonces, tal vez debí comprarlos en su momento. Pero sí, ya luego los reviso. Igual si ahí se explica el tema de tensores, pues igual me puede servir para estudiar bien ese tema. Ok, entonces esto que acabo de mencionar aquí es un repaso de lo del otro video. Ahora, el segundo tipo de funciones son las que van de R en Rn. Y queremos saber esto, qué representa geométricamente, cómo se pueden representar este tipo de funciones. Y vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Pensemos en una función que va de R en R2. Esto lo que significa es que a cada número real se le asigna un elemento de R2. Los elementos de R2 son puntos con dos entradas o son vectores de dos componentes. Entonces, a cada punto de los números reales se le está asignando un vector. Por este motivo es que a estas funciones se les pone una flechita arriba, porque para cada valor que nosotros sustituimos de R, obtenemos como resultado un vector. Y recordemos que los vectores generalmente nos interesa distinguirlos de los escalares poniéndoles arriba una flechita. Por eso aquí aparece esta flechita. Entonces, al número real R generalmente se le representa con la letra T. Es como lo típico. También porque tiene una interpretación física. Ahorita vamos a ver. Entonces, se le suele representar con la letra T. Entonces, a cada número real T le vamos a asignar un punto en R2, o sea, un punto XY en general, donde XY van a depender de T. O sea, que más correctamente tendríamos que escribirlo así. A cada número real T le estamos asignando un valor. Una primer componente va a ser X de T y una segunda componente que va a ser Y de T. Por ejemplo, la función F de T igual a T, T cuadrado. O sea, estamos aquí colocando en la primer componente una expresión que dependerá de T, y en la segunda componente también otra expresión que dependerá de T. Podemos nosotros sustituir algunos valores de T y ver qué nos da como resultado acá. Por ejemplo, el valor de la función en T igual a 0 va a ser 0,0 al cuadrado, que es 0. El valor de la función en 1 va a ser 1,1 al cuadrado, que es 1. El valor de la función en el 2 va a ser 2,2 al cuadrado, que es 4. O sea, 2,4. La función evaluada en el menos 1 va a ser menos 1, menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. En el menos 2, por ejemplo, va a ser menos 2, menos 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, podemos así ir obteniendo valores de la función sustituyendo el valor de T. Vean que entonces lo que vamos obteniendo como resultados son puntos de R2. Vamos a graficar esos puntos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, aquí tenemos nuestro plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Y si vamos dibujando todos estos puntos que obtuvimos como resultado, obtenemos estos 5 puntos de aquí. Este punto de aquí correspondía a T igual a menos 2, o sea, este de acá. Este era el de T igual a menos 1. Este de aquí es el de T igual a 0. Este de aquí es el de T igual a 1, que nos dio 1,1. Y este de acá es el de T igual a 2, que nos dio 2,4. Ahí están los puntos. Vemos como que se va formando una especie de parábola, ¿verdad? Podemos unir los puntos y dibujar la parábola. Y si nosotros vamos dibujando los puntos en el orden en el que va creciendo el parámetro T, esta curva de hecho tiene una dirección. De aquí, aquí empezábamos en T igual a menos 2, y desde aquí nos vamos trasladando a T igual a menos 1, luego a T igual a 0, a T igual a 1, a T igual a 2. O sea, conforme va avanzando T, vamos uniendo nosotros los puntos correspondientes. De tal manera que a esta curva le podemos asignar una dirección dada por estas flechas. En muchas ocasiones esa dirección es importante. Habrá otras ocasiones en las que a lo mejor no tanto, pero generalmente es importante la dirección en la cual está trazada la curva. Entonces observamos que estas funciones que van de R en Rn, en general lo que representan son curvas. Si van de R en R2, lo que van a representar son curvas en el plano. O sea, representan trayectorias. Esto es una trayectoria. Podemos pensarlo como la trayectoria de algún objeto. No sé, por ejemplo, un pájaro. A lo mejor un ave, de esas que cazan ratones. Un ave que a lo mejor bajó al suelo, cazó aquí a su presa en T igual a 0 y luego volvió a ascender. Entonces siguió esta trayectoria. O sea, esta trayectoria representaría cómo se movió el ave y T representaría el tiempo, por ejemplo. Entonces, mediante trayectorias podemos representar otro tipo de cosas. Por ejemplo, el movimiento de un planeta o cómo se mueve una pelota que es bateada, no sé, por un bat o que es pateada o algo. Trayectorias en general de objetos. Eso es lo que representan las funciones de R en Rn. Si van a R2, pues van a ser puntos en el plano. Si van a R3, van a ser trayectorias en el espacio. O sea, líneas dibujadas en el espacio de tres dimensiones. ¿Sí? Ok. Ahí disculpen ustedes. Estoy aquí bloqueando a algunos usuarios que están por aquí escribiendo cosas que no. Bueno, ahí está. Entonces ahí tenemos un ejemplo sencillo. Ahora, nosotros podemos reescribir estas funciones también a partir de sus componentes directamente. Vean que aquí, en lo que hicimos aquí arriba, a la primer componente le llamamos X y a la segunda Y. Entonces, si lo escribimos así, vemos que X va a ser igual a T y que Y va a ser igual a T cuadrada. Simplemente lo estamos escribiendo mediante dos ecuaciones. Si nosotros separamos las componentes de esta manera, a este conjunto de ecuaciones se les llama ecuaciones paramétricas. Y de hecho, ya lo hemos visto en el curso de cálculo vectorial algunos ejemplos de ecuaciones paramétricas. Vimos las ecuaciones paramétricas de una línea recta. Una línea recta es un ejemplo de una función que va de R en R2 si es una recta en el plano o que va de R en R3 si es una recta en el espacio. ¿Verdad? Se les llama ecuaciones paramétricas porque estamos separando las coordenadas XY de cualquier punto y están escritas en términos de una variable en común a la cual se le llama parámetro, que en este caso es T. En algunos casos nosotros podemos eliminar el parámetro y escribir una ecuación que directamente relacione X con Y. Por ejemplo, en este caso, si estamos diciendo que X es igual a T y aquí abajo sustituimos eso, o sea, en lugar de T lo ponemos como X, pues nos va a quedar que Y es igual a X al cuadrado, ¿verdad? Y esa es la ecuación que nosotros conocemos de esta parábola, la ecuación de siempre. Es la ecuación de una parábola que pasa por el origen, etc. Entonces vemos que en este caso pudimos eliminar el parámetro. Sin embargo, cuando hacemos esto de aquí, perdemos la información respecto de cuál es la dirección que sigue la curva porque de aquí no lo podemos deducir nosotros cuál es. Pero hacer esto en muchas ocasiones nos va a resultar útil para darnos una idea de cómo debe ser la gráfica de una determinada función, una trayectoria. Bueno, entonces estas son las ecuaciones paramétricas de esta parábola y a esta curva también se le conoce o se le llama curva paramétrica, ¿sí? Aunque estrictamente hablando, ya después, más adelante, tendremos que restringirnos también a otro tipo de funciones más que cumplan condiciones más especiales para poder hablar como tal de curvas paramétricas porque en general nosotros podríamos tener una función que va de R en R2 que sea una función muy rara, muy extraña allí que no podamos a lo mejor ni siquiera representar mediante alguna línea de esta manera, ¿no? Entonces ahí no podríamos hablar de una curva porque ni siquiera podríamos trazarla. Hay cosas así bien raras en las matemáticas y por ese motivo es que al momento de introducir definiciones como esta se suelen dar condiciones muy específicas como en este caso, por ejemplo, se suele decir que la función debe ser infinitamente derivable. Pero bueno, esas son cosas que ya se ven más adelante. Entonces por ahora simplemente vamos a quedarnos con esta idea. Las funciones que van de R en R2 son trayectorias, ¿sale? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de una curva que va de R a R2. Por ejemplo, esta curva de aquí. C de T igual al coseno de T coma seno de T. Y quisiéramos saber esto, ¿qué representa geométricamente? Vamos a dibujar cuál es la trayectoria que describe esta función. Para eso podríamos hacerlo anterior otra vez, sustituir valores de T. Por ejemplo, para T igual a 0, tenemos coseno de 0, seno de 0. Coseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0. Bueno, ahí tenemos ya un punto. Ahora, ¿qué otro punto podemos sustituir? Podríamos pensar en sustituir T igual a 1, ¿verdad? Y calcular coseno de 1 y seno de 1. Ahí tenemos que tomar en cuenta que T, al momento de sustituirlo aquí, está en radianes. Ya no son grados lo que usamos aquí, son radianes. Entonces, si quisiéramos hacer el cálculo del coseno de 1, tendríamos que hacerlo con una calculadora que esté configurada en radianes. Pero nos van a quedar ahí unos números decimales, así medios feos. Entonces, ¿qué tal si mejor vamos sustituyendo valores de T que sean ángulos notables para poder calcular estos valores de manera más exacta? Podemos irnos, por ejemplo, de pi sobre 2 en pi sobre 2, ¿verdad? Que son ángulos notables. Entonces, el siguiente valor que podemos calcular es el valor de la curva en pi sobre 2, que son 90 grados, ¿verdad? Coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2. Bueno, coseno de pi sobre 2 es 0, seno de pi sobre 2 es 1. Esto es algo que aprendemos en trigonometría y que, de hecho, hemos visto en estos directos también. Bueno, ¿y cuál otro valor podemos sustituir? Por ejemplo, directamente pi. Coseno de pi, seno de pi. Bueno, nos va a quedar menos 1, 0. Otro valor que podemos sustituir es 3pi sobre 2 y nos va a quedar 0, menos 1. Y si le sumamos otros pi sobre 2, pues va a quedar 2pi. Con lo cual, regresaríamos al mismo punto original porque coseno de 2pi es 1 y seno de 2pi es 0. Y a partir de ahí se van repitiendo otra vez las funciones porque recordemos que seno y coseno son periódicas con periodo 2pi. Entonces se van repitiendo una y otra vez. Bueno, vamos a dibujar estos puntos a ver qué es lo que obtenemos. Aquí tenemos el plano y tenemos el punto 1, 0, que es cuando t es igual a 0. Luego el punto 0, 1, que fue cuando t vale pi sobre 2, etc. Luego tenemos aquí el menos 1, 0, cuando t vale pi. Y el 0, menos 1, cuando t vale 3pi sobre 2. Y luego cuando t vale 2pi, volveríamos a este punto de aquí, ¿verdad? Y bueno, un error que se suele cometer cuando uno empieza a ver este tipo de temas es querer unir los puntos así tal como están. Si nosotros nada más los unimos así directamente mediante rectas, obtendríamos pues un cuadrado, ¿verdad? Así rotado. Eso en realidad no estaría representando nuestra curva. Si quisiéramos representar la curva de una manera que fuera más precisa, podríamos hacerlo calculando más valores aquí, sustituyendo más valores de t para ir obteniendo más puntos aquí en medio. Esa sería una manera. Otra manera sería recordar trigonometría. Observen que cuando nosotros sustituimos aquí un valor de t, ese es el ángulo y el coseno de ese ángulo lo podemos calcular por medio de la circunferencia unitaria, ¿no? Y el seno de ese ángulo. O sea, realmente esta trayectoria lo que va a trazar es una circunferencia unitaria. Aquí tendríamos que recordar este un poco de trigonometría porque precisamente los puntos que están sobre la circunferencia unitaria siguen este patrón donde t es el ángulo medido desde el eje x positivo. Esa podría ser otra manera o hay otra manera que es la que les mencionaba hace rato de escribir primero las ecuaciones paramétricas y ver si podemos a partir de ellas escribir una relación directa entre x y y y luego graficar eso porque como nosotros ya conocemos funciones de una variable sabemos graficarlas, ¿no? Entonces, bueno, también aquí me voy a mencionar esto. En este caso, observen que la trayectoria que se sigue va en este sentido, en el sentido antihorario porque empezamos aquí en el t igual a cero luego de aquí nos movimos para acá luego para acá entonces ahí está. Esa sería la dirección. Hay otras funciones en las cuales la dirección puede ser en el sentido contrario al de las manecillas digo, en el sentido de las manecillas que sería el contrario a este que yo acabo de dibujar aquí. A pesar de que trase la misma circunferencia sería estrictamente una función distinta de esta de aquí porque ya la dirección es distinta. Todo eso ya lo iremos viendo con más detalle más adelante. Por ahora nada más quiero que tomen en cuenta que este tipo de funciones representan trayectorias. Y para darnos cuenta de que lo que se traza aquí es una circunferencia lo que les decía podemos escribir las ecuaciones paramétricas. Podemos hacer que x sea igual al coseno de t y sea igual al seno de t y encontrar una relación entre x y y. Observen que si elevamos al cuadrado y sumamos nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada que es igual al coseno cuadrado más el seno cuadrado. Esto de aquí es una identidad importantísima de la trigonometría. Sabemos que esto vale 1 con lo cual obtenemos que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Esto de aquí ¿qué gráfica tiene? Pues justamente es una circunferencia con radio 1 y centro en el origen en 0, 0. Entonces ahí tenemos otra manera de darnos cuenta que la trayectoria que se traza aquí es justamente una circunferencia. Samuel Tenorio dice ¿cuándo un curso de números complejos? Bueno, sobre eso ya tengo varios videos en mi canal. De hecho, el directo anterior que hice aquí en YouTube también fue sobre ese tema. Te voy a pasar el enlace. Ahí está. Hola LCD ¿qué tal? En Ardo Uni gracias. Miguel Escudero dice esto sirve para la integral de línea. Efectivamente es algo muy importante que hay que entender bien desde ahorita porque luego se va a utilizar en esas integrales. La integral de línea se usa muchísimo para trabajo de energía electricia, magnetismo, fluido. Sí, sí. Es un tema muy importante. Rainer Julián Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu pregunta? A ver, escríbela por ahí. Cristian Pavel dice Nicole está comiendo en clase. Está bien que coma tú, tú déjala que coma. O déjalo, no sé. Una pregunta dice Alicia Vicente ¿por qué se eleva al cuadrado? Bueno, aquí uno tiene que como intuir realmente, o sea es darse cuenta de que podemos deshacernos del coseno y el seno si hacemos esta identidad. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a uno. ¿Sí? Es como ¿qué te diré? Es como algo que ya uno mismo va visualizando a partir de la práctica. ¿Sí? Esta es una identidad que uno va a estar viendo muchas veces coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces, si uno ya sabe que esto va a ser igual a uno puede uno pensar en elevar al cuadrado sumar y ya sabemos que eso nos va a dar uno. ¿Sí? Otra manera en la que podríamos haberlo hecho es usar esta identidad transformar el seno en coseno ponerlo como más menos raíz cuadrada de uno menos coseno cuadrado y luego en el coseno cuadrado sustituir la x y entonces tendríamos que y es igual a más menos raíz de uno menos x cuadrada que sería básicamente esto mismo de aquí nada más este habría que quitar luego la raíz elevando al cuadrado hay como varias maneras tampoco tiene que ser exactamente una Eric Barrios dice me encontré este video ni siquiera soy alumno ah bueno igual te va a servir en algún momento Samuel Camal dice entonces las funciones vectoriales son funciones de la forma R en R3 son un tipo un tipo de funciones vectoriales se les llama funciones vectoriales porque lo que nos da como resultado es un vector pero estos son un tipo las más generales son las que van de Rm en Rn que también ahorita vamos a ver ok entonces vamos a continuar hasta ahorita hemos visto en R2 ahora vamos a ver en R3 un ejemplo esta función R que va de R en R3 la cual es R de T igual a 1 más T coma 2 menos 3 T coma menos 1 más 2 T le estoy llamando función R pero en realidad uno puede ponerle la letra que quiera puede llamarse F puede llamarse G puede llamarse L como en las funciones de una variable la letra de aquí no es lo más importante ahora puse este ejemplo porque quienes ya hayan visto mis videos de cálculo vectorial podrán identificar qué tipo de de trayectoria es esta esta es una trayectoria que hemos visto ya varias veces en el curso de cálculo vectorial de hecho aquí nosotros podemos separar esta expresión como una suma de la siguiente manera recordemos que que la suma de vectores se realiza componente a componente la T observen que es un escalar entonces también se puede factorizar y se puede escribir así se separaría primero como una suma en la cual pondríamos en un vector 1 2 menos 1 en el otro pondríamos T menos 3 T y 2 T y luego podemos sacar el escalar factorizado y ya escrito de esta manera vemos que es la la recta que pasa por el punto 1 2 menos 1 y que tiene un vector de dirección 1 menos 3 2 si quieren saber cómo se deduce esto de aquí ya ahí si tendrían que ver mis videos de cálculo vectorial porque tengo uno donde explico con detalle cómo se obtiene esta expresión en general cómo es que se calcula la ecuación vectorial de una recta en el espacio ahí está un ejemplo de algo que nosotros ya sabíamos pero que ahora lo vemos desde esta perspectiva como una función que va de R en R3 a cada valor T se le está asignando un punto en el espacio ¿verdad? y podríamos escribir las ecuaciones paramétricas igual que antes separando las componentes X es 1 más T Y igual a 2 menos 3 T y Z igual a menos 1 más 2 T ahí está vamos a ver otro ejemplo porque nosotros ya sabemos las rectas pero por supuesto hay un montón de curvas en el espacio las rectas son solamente un tipo muy específico muy especial otro ejemplo podría ser la función H definida de esta manera coseno de T coma seno de T coma T observen que se parece a la que vimos antes del círculo pero en este caso como es de R3 ahora son 3 las componentes las dos primeras son como el anterior que definía un círculo pero aparece esta tercera que es T bueno pues esta curva se llama hélice y para darnos cuenta de cómo es que se traza en el espacio observen que coseno y seno estas dos primeras componentes trazan un círculo ¿verdad? pero conforme T va aumentando la coordenada Z va a ir aumentando entonces realmente el círculo nunca se va a cerrar sino que es una trayectoria circular que va a ir hacia arriba va a ir ascendiendo conforme T va aumentando porque la coordenada Z va a ir hacia arriba es decir que si hacemos el dibujo obtendríamos algo así se va trazando un círculo pero es un círculo que va aumentando su coordenada Z conforme va aumentando el valor de T entonces lo que se traza realmente no es un círculo sino una hélice así es como se le llama a esta curva Mariano Rosa dice puede ser una espiral no estoy seguro si es correcto llamarle espiral creo que sí también se le podría llamar pero bueno hélice es como lo más lo más correcto ok bueno y también por supuesto esta curva pues tiene una una dirección dependiendo de cómo van aumentando los valores de T podemos deducir aquí que la dirección es esta de aquí porque conforme va aumentando el valor de T va aumentando la altura entonces los puntos que estén más arriba se generan después de los que están más abajo o sea que se va a ir yendo así hacia arriba bueno igualmente podríamos escribir las ecuaciones paramétricas de esta manera X igual a coseno de T Y igual a seno de T y Z igual a T ahora otra cosa a mencionar es algo que les mencionaba en mi video de de qué son las funciones de de varias variables que estrictamente hablando este tipo de funciones no van de R en R3 porque puede haber ocasiones como en esta de aquí en las cuales la función no esté definida en todo R o sea puede haber elementos de R para los cuales no exista un valor de la función entonces más estrictamente tendríamos que decir que la función va desde un subconjunto de R hacia R3 y este subconjunto es el dominio de esta función generalmente se toma el mayor dominio posible en este caso cómo podríamos determinar cuál es el mayor dominio posible de esta función bueno para eso tendríamos que saber ya calcular dominios de funciones de una variable ¿verdad? y lo que tendríamos que hacer es calcular el dominio de cada función por separado y luego tomar la intersección de esos tres dominios y esa intersección será el mayor dominio de todos porque en esa intersección bueno todos todos los puntos de esa intersección estarán en el dominio de cada una ¿no? entonces entonces en este caso ah Daniel del Carrión hola ¿qué tal? gracias por pasar por aquí un saludo bueno Alberto Kawaya salúdame un saludo mil gracias por su ayuda gracias Academia AP facilísimo ¿verdad? sí así como dice Daniel Carrión ok bueno vamos a continuar gran canal de Daniel Carrión igual bueno les diría que pasen y se suscriban pero seguramente ya lo conocen todos aquí es un canal muy grande de matemáticas bueno vamos a calcular entonces el dominio de cada componente por separado para el logaritmo recuerden que que el argumento siempre debe ser una cantidad estrictamente positiva porque el logaritmo de cero no existe y el logaritmo de los números negativos tampoco dentro de los reales recuerden que aquí estamos hablando de funciones de variable real entonces el dominio del logaritmo es de cero a infinito es algo que aprendemos en una variable en fusiones de una variable para la raíz cuadrada aquí en este caso el dominio será desde uno a infinito y aquí sí se incluye el uno porque la raíz cuadrada de cero sí existe ¿verdad? pero la raíz cuadrada de números negativos no y para esta división el único problema es cuando el denominador se hace cero entonces quitamos el punto que hace cero al denominador en este caso el cuatro es el que haría un cero aquí cuatro menos cuatro nos da cero entonces quitamos el cuatro podemos ponerlo así los reales menos el cuatro y entonces ¿cuál será el dominio de toda esta función? pues va a ser la intersección de estos tres o sea todos los puntos que cumplen estas tres condiciones al mismo tiempo bueno en este caso el dominio será de uno a cuatro unión cuatro a infinito para deducir esto observen para empezar que este intervalo de aquí de uno a infinito está dentro de este de acá entonces la intersección de estos dos va a ser este y ya luego nada más a este de aquí le tendríamos que quitar el cuatro entonces por eso va desde uno hasta el cuatro y lo unimos de cuatro a infinito bueno de todas maneras ya más adelante iré subiendo más videos más ejemplos de cálculo de dominios de este tipo de funciones ¿sale? Andrea Lucana dice ¿me puedes explicar los cocientes notables y sus diferentes casos? ¿lo necesito para ahora mismo? pues no ahorita mismo no no puedo te recomiendo el libro de matemáticas simplificadas de Conamat ahí puedes encontrar esos temas ¿por qué le saludas a él y a mí? no ah pues un saludo a Oscar bueno realmente hay muchos mensajes por aquí que no estoy leyendo ustedes disculpen son bastantes mensajes luego los que se juntan en el chat entonces no puedo leerlos todos envíale un saludo a mis amigos Jesús y Gabriela dice Guillermo un saludo un saludo Jesús y Gabriela hasta Albacete un saludo me tengo que ir este no es mi tema mi tema de la semana bueno hasta luego Matías Robledo ok vamos a continuar entonces y ahora vamos a ver el tercer tipo de funciones que son las funciones que van de rm en rn es decir a cada punto de un espacio de m dimensiones se le asigna un punto del espacio de n dimensiones estas son las funciones más generales pero hay entre estas ciertas funciones más especiales que son las que las que estaremos viendo más frecuentemente que representa este tipo de funciones bueno vamos a empezar con un ejemplo sencillo una que va de r2 en r2 en este caso a cada punto de r2 cada punto xy se le va a asignar otro punto de r2 el cual va a estar formado por dos funciones componentes que son funciones de este xy observen que cada componente de aquí es una función de dos variables de las que ya vimos en el primer caso entonces por ejemplo una función podría ser esta de aquí f de xy igual a y menos x en la primer componente es y en la segunda es menos x aunque aquí puede ser cualquier expresión de xy y aquí también o sea podríamos tener aquí 2x menos 3y y acá tener seno de x más logaritmo de y cosas así es válido bueno vamos a calcular algunos valores de esta función dándole valores a xy por ejemplo en el 0 0 directamente vemos que va a ser 0 0 verdad en el 1 0 vean que la primer componente debe ser la coordenada y o sea el 0 y la segunda componente debe ser menos la componente x o sea menos 1 en este caso para evaluar f de 0 1 la primer componente es la y o sea el 1 y la segunda es menos la x o sea menos 0 que ser para f de 1 1 la primer componente es la y que es 1 y la segunda es menos la x o sea menos 1 y así podemos ir calculando aquí no se permite el spam exigaming así que te va a tener que silenciar por un rato mildred matilda dice pásate a twitch te amaré mucho allí ya tengo canal de twitch y de hecho he estado haciendo emisiones en twitch en los últimos días entonces más bien tú pásate a mi canal de twitch ahí sígueme en mi canal se llama mate fácil bueno entonces continuamos f de 1 2 la primer componente es la y que es el 2 la segunda es menos x o sea menos 1 y f de 2 1 pues igual la primera es la y que es 1 y la segunda es menos x menos 2 o sea simplemente se van haciendo las operaciones que estén aquí indicadas con estos valores de acá y así vamos obteniendo igual puntos de 2 dimensiones ahora esto como podríamos nosotros representarlo gráficamente como podríamos hacerlo bueno una manera de hacerlo es la siguiente en el en el espacio bueno en el plano r2 lo que vamos a hacer es en cada punto del dominio vamos a dibujar este punto de acá pero esto de acá lo vamos a interpretar como un vector es decir el dominio lo interpretamos como puntos en el plano y los resultados que obtenemos lo interpretamos como vectores entonces a cada punto del plano le va a corresponder un vector de dos componentes por ejemplo al punto 1,0 que es este de aquí le va a corresponder el vector 0,-1 como es el vector 0,-1 pues es el vector que tiene componente horizontal 0 o sea que va a ser un vector vertical y componente vertical menos 1 o sea que va a ir hacia abajo entonces aquí el vector será este de aquí su componente horizontal es 0 y su componente vertical es menos 1 entonces va una unidad hacia abajo para este de acá en el punto 0,1 que es este punto de aquí arriba vamos a dibujar aquí el vector 1,0 o sea tiene componente horizontal 1 o sea hacia la derecha y 0 en Y entonces hacia en Y no nos movemos ahora este de aquí en el punto 1,1 1,1 que es este punto de acá dibujamos el vector 1,-1 o sea va a ser 1 en X menos 1 en Y entonces va a ser este vector de aquí ¿sí? ahí está entonces vamos viendo como se van formando como varios vectores allí en el 1,2 que tenemos 1,2 aquí es el 2-1 entonces es 2 en X menos 1 en Y y nos queda este vector de aquí y en el 2,1 2,1 dibujamos el 1 menos 2 o sea 1 hacia la derecha y menos 2 en Y entonces va a quedar este vector de aquí ¿sí? ahí está ya dibujamos algunos vectores podríamos continuar con este proceso y seguir dibujando más vectores y veríamos que se obtiene algo así algo curioso esto a qué se parece ¿a qué se parece esa figura que acabamos de obtener ahí? Quildred Díaz dice buena explicación saludos desde Perú un saludo hasta Perú Quildred y gracias ándele por spamear si si se ponen a escribir un montón de mensajes ni modo yo yo los voy a eliminar igual si llega alguien y quiere hacerse el chistoso empezar a insultar o lo que sea yo lo bloqueo y ya sin sin remordimiento alguno Marco M dice ¿qué tal Twitch mejor que YouTube? a muchas personas les va mejor en Twitch que en YouTube de hecho muchos han migrado a Twitch debido a que en YouTube a lo mejor han ido perdiendo visibilidad entonces hay personas a las que les va mejor a mí particularmente no me ha ido muy bien en Twitch realmente yo creo que es porque mucha gente todavía no sabe que tengo un canal en Twitch pero bueno voy a seguir haciendo mis emisiones constantemente e irlas anunciando en mis redes sociales y tal vez con el tiempo con el tiempo vaya creciendo ese canal estaría bueno un video de qué hace exactamente la calculadora como cuando haces logaritmo de 5 ajá sí sí estaría bueno creo yo no estoy bien seguro realmente pero todo ese tipo de operaciones se reducen a sumas y productos y cómo podemos reducir por ejemplo el logaritmo de 5 a sumas y productos mediante su serie de Taylor por ejemplo si uno conoce la serie de Taylor del logaritmo puedes calcular el logaritmo de cualquier número simplemente haciendo sumas y productos bueno sumas recuerden que incluye restas y productos incluye este divisiones ya di follow ahí gracias gracias Mildred se parece a un remolino una forma espiral efectivamente parece como un remolino verdad hasta como un huracán por ejemplo un remolino en el agua tiene una cierta ahí forma que nos resulta familiar y de hecho esa es una de las aplicaciones que tienen este tipo de funciones representar campos en general representan campos vectoriales podríamos por ejemplo nosotros aquí interpretar que a cada punto de no sé de la superficie piensen en la superficie de un líquido esa superficie cada molécula puede estarse moviendo si por ejemplo es un río pues cada molécula se va a estar moviendo siguiendo la trayectoria del río entonces si ustedes se fijan en un punto de esa superficie del río pueden trazar cuál es el movimiento que sigue por medio de un vector y si lo hacen con cada uno de los puntos de ese río pues obtienen todo el campo de velocidades del río entonces los campos vectoriales es para eso o bueno esa es una de las cosas para las que sirven para representar por ejemplo campos de velocidades como esta de aquí pero en general representan otro tipo de campos no siempre es sencillo dibujar los campos de vectores pero hay programitas que que permiten hacerlo de hecho si ustedes buscan en google y ponen graficadora de campos vectoriales les van a salir resultados de gente que ha hecho programas en geogebra donde ustedes ya nada más introducen las componentes estas y ya les va a salir una gráfica con un montón de vectores y ya se dan ustedes una idea de qué es lo que se está graficando es divertido luego ahí estar haciendo algunos experimentos y por supuesto uno puede medir este tipo de cosas medir dónde ocurren remolinos o cómo es que se comporta realmente el campo mediante otras cosas que ya iremos viendo más adelante esos son temas que ya vamos a ver después entonces a ver aquí volví a repetir lo mismo sí volví a repetir lo mismo entonces las funciones de R2 en R2 representan campos vectoriales en el plano ejemplos de campos vectoriales puede ser el campo de velocidades del viento por ejemplo en el anterior podríamos pensar que a lo mejor esas son las velocidades de cada molécula del viento y darnos una idea de que a lo mejor ahí se está formando un huracán por ejemplo la corriente de agua en la superficie de un río como les decía también puede representar campos eléctricos o campos magnéticos cuando hay una carga eléctrica o cuando hay un imán cada punto del espacio puede pensarse como puede graficarse ahí un vector de cómo se comportaría otra carga que fuera colocada en ese punto de esa manera es como surgen los campos eléctricos entonces tienen bastantes aplicaciones lo que son los campos vectoriales ya más adelante vamos a ir viendo más ejemplos ahora en el caso particular en el que n vale 1 tendríamos una función que va de rm en r esas ya las vimos en el caso número 1 de estas funciones ¿verdad? y ya habíamos dicho que se denominaban campos escalares es una de las formas de verlo habíamos visto que las funciones de rn en r son en general superficies pero también se pueden entender como campos escalares en el sentido de que a cada punto del espacio se le asigna no un vector sino un número por ejemplo la temperatura en una habitación podemos pensar que a cada punto de una habitación le asignamos un número que va a ser la temperatura en ese punto ¿sí? o la densidad en una lámina si ustedes tienen una lámina la lámina no necesariamente es uniforme ¿verdad? puede ser que su densidad varíe en las regiones en cada región entonces pueden representarlo mediante una función a cada punto de esa lámina le asignan un número que va a ser la densidad entonces en general son cantidades que no son vectoriales o sea cantidades escalares que se le asignan a cada punto de alguna cosa en el espacio o en el plano también por ejemplo puede representar la altura de una región si ustedes por ejemplo están midiendo la altura de una montaña ¿verdad? la montaña tiene sus diferentes picos entonces pueden ustedes representar cómo es esa montaña mediante un plano asignándole a cada punto de ese plano un valor que va a ser la altura que tiene esa montaña sobre el nivel del mar por ejemplo aunque generalmente en lugar de hacerlo mediante puntos se suele hacer mediante curvas a las cuales se les denomina curvas de nivel y a ese tipo de mapas se les llama mapas topográficos entonces por ejemplo un ejemplo de un campo escalar por ejemplo este de aquí lo podemos interpretar como un campo escalar en lugar de interpretarlo como una superficie y a cada par de puntos x y le va a corresponder un valor que es el 2 x y por ejemplo al 0 0 pues va a ser 2 por 0 por 0 que es 0 al 1 0 va a ser 2 por 1 por 0 que también es 0 lo mismo con el 0 1 2 por 0 por 1 pues también es 0 en general si x vale 0 o y vale 0 pues el resultado va a ser 0 la función en el 1 1 va a ser 2 por 1 por 1 que es 2 en el 2 1 es 2 por 2 por 1 o sea 4 por 1 que es 4 en el 1 2 también va a ser 4 ¿verdad? 2 por 1 por 2 4 y así a cada par de puntos que nosotros introduzcamos en la función le va a corresponder un número y ese número puede representar no sé la temperatura la densidad la altura dependiendo de que sea lo que estemos representando mediante esta función entonces gráficamente en el plano nosotros podemos a cada punto de este plano asignarle el número que se obtiene con la función el número que le asigna la función por ejemplo en este caso al 0 0 se le está asignando el 0 entonces a este punto se le asignaría el número 0 al 1 0 que es este de acá también se le asignaría el valor 0 lo mismo al 0 1 ¿verdad? al punto 1 1 que es 1 1 este punto de aquí se le está asignando el valor 2 al 2 1 2 1 se le está asignando el valor 4 y así podemos nosotros continuar y pensar que a cada punto del plano se le está asignando un valor ¿sí? entonces es otra forma de interpretar este tipo de funciones de interpretar los campos escalares a cada punto del plano le corresponde un valor aquí yo lo estoy haciendo con R2 porque es más fácil dibujar cosas en el plano pero esto mismo se puede hacer con R3 si tenemos tres dimensiones y a cada punto del espacio se le asigna un valor ¿sale? o un vector dependiendo si va de R3 en R3 o de R3 en R ¿sale? entonces esa es una interpretación de las funciones que van de Rm en Rn pero hay otra interpretación que también se ve más adelante en particular para las funciones que van de R2 en R3 esto es similar a las funciones que van de R en R2 o de R en R3 este recordemos que las que van de R en R2 son trayectorias en el plano y de R en R3 son trayectorias en el espacio las funciones que van de R2 en R3 se pueden interpretar también como superficies en el espacio para entenderlo en este caso a cada punto de R2 que podemos representar como S, T le va a corresponder un punto de R3 que tiene tres componentes X, Y, Z que en general dependerán de S y de T en este caso a S y T es a los que se les llama los parámetros entonces un ejemplo es esta función F de S, T que tiene como componentes S más T S menos T y 2T queremos ver esto que representa en el espacio R3 bueno podemos escribir sus ecuaciones paramétricas separando las componentes la componente X es S más T la componente Y es S menos T y Z es 2T y cuando tenemos dos parámetros podemos nosotros eliminar esos parámetros en algunas ocasiones y encontrar una ecuación que relacione estas tres cantidades algo similar a lo que ocurría con las con las ecuaciones rectas de trayectorias de trayectorias bueno por ejemplo de la primera ecuación podemos despejar T esta S pasa restando entonces queda que T es igual a X menos S y luego en la segunda ecuación podemos sustituir el valor de T que es X menos S entonces va a quedar que Y es igual a S menos T que es X menos S haciendo las operaciones queda S menos X más S porque menos por menos da más y S más S queda 2S o sea que queda 2S menos X esto es Y y luego Z que era igual a 2T podemos sustituir aquí la expresión de T que es X menos S entonces va a quedar que Z es igual a 2 por X menos S o sea 2X menos 2S y luego aquí en este 2S podemos sustituir la expresión que obtuvimos aquí arriba si este menos X pasa a otro lado sumando nos queda que 2S es igual a X más Y sustituimos aquí nada más cuidando el signo el menos va a afectar a tanto a la X como a la Y entonces queda menos X menos Y entonces 2X menos X queda X va a quedar Z igual a X menos Y si pasamos el Z restando pues queda X menos Y menos Z igual a 0 esto de aquí que representa geométricamente esto de aquí también ya lo hemos visto con mucha frecuencia en el curso de cálculo vectorial a ver voy a leer algunos comentarios dice Berenduki Martínez hay videos de series y sucesiones en el canal acabo de cursar cálculo aplicado pero no me quedó no me quedó muy claro tengo algunos videos de series de series de Taylor y de McLaurin de sucesiones tengo uno también pero bueno todavía no tengo suficientemente desarrollado ese tema te voy a pasar el enlace por si quieres revisar esos videos y voy a hacer un directo de hecho aquí ahorita se los va a mencionar el día de mañana voy a hacer mañana voy a hacer un directo en mi canal de física eso ya se los había mencionado y el sábado voy a hacer un directo en Twitch que va a ser sobre series convergencia divergencia de series sale para que pasen por ahí a mi canal de Twitch a ver ahí está el enlace para el tema de de series Mariano Rosa dice yo lo sigo en Twitch gracias gracias por seguirme sería genial que hicieras uno sobre integral de Leves sería genial pero es un tema más avanzado de hecho todavía ni siquiera tengo bien desarrollado el tema de integrales de Riemann si tengo alguno que otro video pero podría desarrollar más ese tema pero si tal vez más adelante saludos hasta Argentina Facundo Vázquez Gonzalo dice que tiene una pregunta escribe tu pregunta Felipe Pedraza acabo de salir de un parcial de vectorial orale y qué tal qué tal te fue Felipe Daniel González hola Neriet también hola Nicole Andrea dice disculpe profe me tengo que ir buenísima explicación saludos desde Chile un saludo hasta Chile Nicole igual puedes ver luego el directo va a quedar subido al canal Manolo Camacho decía eso es un rotacional nada más que aquí el Nightbot lo baneó un ratito lo que pasa que está configurado para que tampoco exageren con las mayúsculas que traten de escribir correctamente como se debe escribir no con mayúsculas no todavía no hemos hablado sobre el rotacional aunque si te referías pues al otro campo en el que parecía como un remolino si hay cierta relación pero eso ya lo iremos viendo más adelante Gonzalo Ojeda dice hay videos de coordenadas cilíndricas y esféricas con vectores en el canal todavía no todavía no apenas subí de coordenadas polares entonces espero pronto subir de coordenadas cilíndricas y esféricas para luego resolver integrales en coordenadas cilíndricas y esféricas que es un tema muy interesante yo creo que eso lo voy a hacer en alguna emisión de Twitch César Ulises dice creo que pueda explicar algún ejercicio sobre cuando el campo vectorial es conservativo más adelante ahorita no no traigo eso ese tema para eso hay que desarrollar más cosas todavía tiene un curso de geometría o estadística tengo de geometría analítica tengo un curso de geometría analítica de geometría plana no tengo todavía muchos videos pero también tengo una lista de reproducción y de estadística no todavía no tengo lo suficiente de estadística a ver te voy a pasar el de geometría analítica ahí está qué manera de explicar es realmente chévere gracias por ayudarme a entender las ecuaciones de Bessel dice Renzo Rueda me da mucho gusto que mis videos te hayan ayudado sobre eso de las ecuaciones de Bessel también hay un montón de cosas que se pueden subir todavía pero qué bueno que te hayan servido mis videos en mecánica de fluido se utilizan bastante las funciones multivariables sí así es así es se usa bastante esto de los campos vectoriales esto de cargado secundaria lo voy a ver si hasta hasta la universidad como te dice academia AP así es Frenduqui Martínez dice es un plano también tan catalán es un plano efectivamente efectivamente es un plano termino de leer los últimos comentarios Irma Vásquez hola qué tal César Ulises dice tendrá algún curso de cálculo multivariable específicamente dentro del campo conservativo este no tengo todavía temas de campo conservativo a lo mejor tengo un ejercicio como que sí me acuerdo que alguien alguna vez me pidió hacer un ejercicio en video tal vez es un falso recuerdo no sé pero te recomiendo el libro de cálculo de varias variables de James Stewart ahí puedes encontrar ese tema bastante bien explicado y ejemplos y ejercicios este video quedará guardado si va a quedar guardado en una lista de reproducción donde tengo todas las emisiones en directo gracias por compartir su conocimiento dice Ricardo Herrera gracias por tu comentario saludos hasta Perú de Shooter HS excelente curso saludos desde Ecuador un saludo Eduardo daño hasta Ecuador Jesús Soto gracias por tu comentario hay videos de integrales en este canal sí muchísimos videos de integrales tengo como cerca de 500 videos de integrales en este canal mira estas son las integrales inmediatas de hecho creo que tengo hasta más de 500 ya integrales inmediatas también tengo una lista de reproducción de integrales impropias tengo otra lista de reproducción de integrales definidas así que sí tengo bastantes saludos hasta Perú Santiago Alexis un saludo Dylan Ortega el dono Mejía dice mil gracias me ayudará mucho el de geometría analítica excelente gracias Julieta Ponciano gracias Angie Angie Parra y también gracias Acevedo Mielmas ok un saludo hasta Bolivia Ramiro Cuno y saludos Jonathan Hernández bueno entonces vamos a continuar este entonces efectivamente esto que acabamos de obtener aquí es la ecuación de un plano vean desde donde la obtuvimos aquí teníamos una función de R2 en R3 a cada punto ST se le asigna esto de aquí y pudimos eliminar los parámetros para llegar hasta esta relación entre X, Y y Z esto se puede hacer en algunas ocasiones no siempre se va a poder realmente hacer esto pero vemos entonces que las funciones que van de R2 en R3 se pueden interpretar como superficies a cada punto de R2 le va a corresponder un punto en R3 y es como en cierta manera transformar el espacio R2 o al menos una parte del espacio R2 imagínense ustedes como no sé tomar un cuadradito de R2 y luego mediante una regla aquí de transformación dada por esta función ese cuadradito se convierte en otra superficie en el espacio de R3 es algo así más o menos la idea aunque para que eso que acabo de decir sea correcto tendría uno que añadir ciertas condiciones sobre estas funciones pero bueno eso ya lo iremos viendo más adelante pero para que quede todo esto más claro vamos a ver otro ejemplo que no sea un plano para ver de qué manera podemos en algunos casos graficar ciertas superficies paramétricas entonces esto de aquí representan superficies que se llaman superficies paramétricas y vamos a ver otro ejemplo este de aquí a la función de ST se le asigna S por coseno de T coma S por seno de T y coma T tenemos otra vez tres componentes de hecho esta parte de aquí se parece mucho a lo que ya estuvimos viendo en los ejemplos anteriores verdad nada más que está esta S de aquí adicional aquí multiplicando pero vamos a ver que de hecho tiene mucha relación con lo que vimos antes si nosotros quisiéramos saber qué superficie se forma con esto de aquí lo que podemos nosotros hacer es asignarle valores a alguno de los parámetros irle asignando diferentes valores por ejemplo vamos a hacer que S sea igual a 1 si S vale 1 al sustituir aquí nos va a quedar lo siguiente F de 1,T igual a 1 por coseno 1 por seno y T simplemente esto de aquí que es esto de aquí es la hélice que ya habíamos representado antes tiene esta gráfica de aquí como ya lo había mostrado hace un momento entonces si S vale 1 lo que se genera es una curva que es una hélice observen que cuando nosotros le demos un valor a la S nos estaremos deshaciendo de ese parámetro tendrá ya un valor específico y lo demás quedará en términos de T es decir que solamente tendremos una función que depende de un solo parámetro y eso ya sabemos que son curvas en el espacio si nosotros ya sabemos identificar ciertas curvas paramétricas podremos de esta manera darnos una idea de cómo es la superficie completa simplemente dándole diversos valores a la S entonces cuando S vale 1 vemos que obtenemos esta hélice podríamos luego hacer que S valiera 2 aquí aparecería un 2 y aquí también y la curva que se formaría sería otra hélice nada más que sería un poco más con un radio mayor de hecho el coeficiente del coseno y del seno representa el radio de la circunferencia de la circunferencia formada por coseno de T seno de T cuando es 1 es una circunferencia de radio 1 si fuera un 2 sería una circunferencia radio 2 y así entonces dándole diversos valores a la S vamos obteniendo diversas hélices y si juntamos todas esas hélices formamos una superficie cada hélice está contenida en la superficie total entonces si juntamos todas esas hélices lo que vamos a conseguir es una superficie que va a ser esta de aquí esta de aquí esto de aquí se conoce como superficie helicoidal así es como se llama y podemos ver que podemos pensarlo como una infinidad de hélices todas unidas entre sí para cada valor de S igual a C que nosotros vayamos aquí haciendo conforme variamos el valor de C pues iremos obteniendo hélices cada vez más abiertas son más cerradas ¿verdad? y de hecho ¿qué ocurre cuando cuando S vale 0? cuando S vale 0 observen que aquí va a ser 0 aquí va a ser 0 y aquí va a ser T o sea obtenemos la curva 0,0,T que es una línea recta en la dirección del vector 1 digo 0,0,1 ¿verdad? es decir es esta recta de aquí el eje Z el eje Z también forma parte de esta superficie ¿verdad? eso se puede ver a partir de S igual a C pero bueno ya más adelante vamos a ver más todavía super superficies porque así como hay integrales de línea para curvas curvas paramétricas hay integrales de superficies y también son muy importantes eso ya lo iremos viendo más adelante ¿sale? es correcto decir que S más T S menos T 2T es un vector o solo es un punto depende depende de la interpretación que le estés dando a la función se puede entender como un punto si lo que quieres es graficarlo como una superficie paramétrica o se puede entender como un vector si lo que estás graficando es un campo vectorial aunque generalmente los campos vectoriales van de una misma dimensión a ella misma o sea de R2 en R2 o de R3 en R3 ¿sí? a cada punto del plano se le asigna un vector plano o a cada punto del espacio se le asigna un vector en el espacio igual uno podría pensar a lo mejor en una función de R2 en R3 a la cual en cada punto de un plano se le está asignando un vector en el espacio pero sería un poquito raro eso pero igual se puede pensar también pero como como te digo lo más usual es que en los campos vectoriales sea de R2 a R2 o de R3 en R3 cuando es de R2 en R3 representan superficies paramétricas generalmente haga un directo de la continuidad de variable compleja ¿sí? más adelante más adelante cuando ya estemos viendo funciones de variable compleja hola profe le recomiendo un buen libro de álgebra lineal álgebra lineal Don Wright de Sheldon Axler lo compré hace poquito de hecho ese libro si lo voy a revisar a ver qué tal está y de hecho por acá lo tengo creo que no se va a ver bueno creo que no se va a ver este por lo de que se quita el fondo pero bueno si ya ya lo tengo ya lo voy a ir checando y igual de ahí puedo sacar alguno que otro ejercicio Dylan Ortega un saludo creo que ya te había saludado pero te vuelvo a saludar haga un video de ecuaciones diferenciales de ecuaciones diferenciales tengo muchísimos también creo que casi los mismos que de integrales es de lo que más tengo es de lo que más tengo en mi canal ecuaciones diferenciales e integrales a ver te voy a pasar la lista ahí está qué onda no que estabas en Twitch no hoy no los jueves hago emisión aquí en YouTube saludos saludos desde ecuador un saludo hasta ecuador cristian teneda muy bonita explicación dice eric gracias eric calcula los cuatro números cuánticos para el último electrón de los siguientes subniveles bueno eso no es lo mío ahí discúlpame cristian velosa un saludo saludos israel castillo también y saludo juan carlos jiménez un saludo ok bueno ya que hemos visto todo lo de las funciones las que van de rn a r r a r n y r m a r n vamos a pasar a otro tema curvas de nivel vamos a centrarnos a partir de este punto en funciones que van de r n en r o sea las que las que se pueden interpretar como superficies luego de estas funciones ya veremos las otras que son trayectorias y luego ya veremos las funciones vectoriales son las que se suelen dejar hasta el final las funciones vectoriales hay libros en los que primero se ven las trayectorias y luego las superficies y hay otros en los que se ven primero las superficies y luego las trayectorias realmente da igual como lo haga uno este son como dos temas que son este un poquillo independientes entonces vamos a empezar con lo que son las superficies y para eso lo primero que necesitamos saber es como podemos nosotros graficar una función una función que va por ejemplo de r2 en r que ya sabemos que es una gráfica en tres dimensiones pero es una superficie como podemos graficar eso por ejemplo supongan que queremos graficar esta función f de x y igual a x cuadrada más y cuadrada esta función es una superficie en r3 y podríamos intentar graficarla sustituyendo diversos puntos aquí es lo que hacemos con las funciones de una variable recuerden como grafican las funciones de una variable al menos antes de saber derivadas le dan varios valores a la x hacen una tablita y luego van graficando los puntos luego unen todos los puntos y esa línea que se forma es la gráfica de la función y ya después más adelante miran como graficar esa función por medio de máximos y mínimos intervalos de crecimiento y todo eso bueno en el caso de las funciones de dos variables no es práctico hacer este tipo de tablitas porque tanto a x como a y le tendríamos que dar un montón de valores y graficar un montón de puntos en el espacio para luego más o menos darnos una idea de cómo es la superficie que se forma si podríamos intentarlo pero es muchísimo el trabajo que se hace entonces hay otra manera que es más sencilla que consiste en graficar curvas de nivel es más o menos la misma idea que hicimos ahorita con la superficie helicoidal que en la que convertimos esta función en una expresión que nosotros ya conozcamos en este caso lo que debemos tomar en cuenta es que a cada punto x y se le asigna una altura que es la coordenada z la coordenada z va a ser el resultado de hacer esta operación por ejemplo si x vale 1 y y vale 2 entonces f de 1,2 va a ser 1 más 4 que es 5 o sea z va a valer 5 y entonces el punto que estaría en la superficie sería el 1,2,5 ¿verdad? bueno ¿qué tal si nosotros le vamos dando en lugar de darle valores a x y a y le vamos dando valores a z ya sabemos que z es x cuadrada más y cuadrada el valor que obtenemos al hacer esta operación si nosotros le vamos dando valores a z lo que vamos obteniendo son ecuaciones que tienen como variables x y y son ecuaciones de dos variables y ese tipo de ecuaciones nosotros ya sabemos graficarlas por cálculo de una variable entonces por ejemplo si hacemos que z sea igual a 1 al sustituir aquí obtenemos x cuadrada más y cuadrada igual a 1 ¿esto qué es? ¿esto qué es? bueno en general recuerden esto x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada es una circunferencia de radio r y de centro en el origen ¿verdad? en este caso r cuadrada vale 1 por lo que r vale 1 entonces será una circunferencia de radio 1 y centro en el origen entonces lo que estamos diciendo aquí es si z vale 1 la curva que obtendremos será una circunferencia de radio 1 y centro en el origen pero esto ¿cómo se grafica? ¿dónde tendríamos que hacer esa circunferencia? en el espacio la tendríamos que hacer en el plano z igual a 1 z igual a 1 es un plano horizontal que pasa por la coordenada z igual a 1 es decir que esta circunferencia tendrá que estar a una altura 1 desde el plano xy ahorita va a quedar más claro esto pero ya desde aquí pues nos vamos dando una idea vamos a darle otro valor a z ¿qué otro valor le podemos dar? podríamos pensar en z igual a 2 pero antes de z igual a 2 pensemos en z igual a 4 ¿por qué en z igual a 4? porque bueno tendríamos la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 4 con lo cual r cuadrada sería 4 y entonces el radio de la circunferencia es la raíz cuadrada de 4 o sea es 2 de forma exacta o sea que la circunferencia que obtenemos tiene radio 2 y centro en el origen en la altura z igual a 4 ¿sí? si le hubiéramos dado z igual a 2 igual lo podemos hacer nos quedaría x cuadrada más y cuadrada igual a 2 con lo cual el radio de la circunferencia es la raíz cuadrada de 2 y el centro sigue siendo el origen entonces vamos viendo que todo lo que se obtienen son circunferencias cuyo radio va a ser igual a la raíz cuadrada del valor que le estemos dando a z ¿sí? entonces ya podemos ir graficando algunas de estas circunferencias y aquí lo recomendable es primero hacer la gráfica en un plano o bueno esta es una manera de hacerlo no tiene por qué ser así exactamente pero yo lo voy a hacer así para que quede más claro podemos graficar todas estas curvas en un plano y luego imaginarnos que le damos una altura a cada curva ¿sí? por ejemplo esta curva de aquí x cuadrada más y cuadrada igual a 1 ya habíamos dicho que es una circunferencia de radio 1 centro en el origen ¿verdad? esto es para z igual a 1 luego para z igual a 4 tenemos la circunferencia de radio 2 este de aquí si continuáramos con ese mismo patrón la circunferencia de radio 3 sería para z igual a 9 porque recuerden que se le saca la raíz cuadrada al valor de z que estemos asignando entonces para que tenga radio 3 z tendría que valer 9 así la raíz de 9 es lo que nos daría 3 precisamente para z igual a 2 pues sería la raíz cuadrada de 2 o sea este de aquí que es 1.4 y algo aquí está entonces vamos obteniendo diferentes circunferencias una vez que hemos graficado las que nos parezcan lo suficiente lo que podemos hacer ya es ir dándonos una idea de cómo es la superficie en este caso puede ser que todavía no tengamos las suficientes vamos a analizar algunos casos más si z es igual a 0 ¿qué ocurre? ocurre que x cuadrada más y cuadrada es igual a 0 ¿verdad? esto de aquí qué gráfica tiene cuál es la gráfica de esta ecuación a ver a ver si lo saben nale n dice cálculo tensorial cálculo tensorial tal vez tal vez después ahorita todavía no de hecho lo que les propongo para los que hayan hayan llegado apenas es esta este objetivo de aquí si logramos juntar 5 miembros haré un directo de topología para las personas que estén interesadas en este tema Henry Sarmiento salúdeme soy Henry estudio en la estatal de Guayaquil un saludo hasta Guayaquil Henry Juan Carlos dice ¿qué tal? mucho gusto colega podrías decirme dónde compraste el libro de Linear Algebra Don Wright y el costo de ser posible yo solo tengo en pdf lo encontré en Amazon de hecho ahí es donde compro ya ahorita últimamente la mayoría de los libros al menos los de Springer ahí están creo que también nos puede comprar uno directamente en la página de Springer nunca he comprado ahí pero creo que se puede hacer un saludo Joe Limones Juan Carlos Jiménez dice ¿qué es más avanzado álgebra lineal o cálculo vectorial que se debe estudiar primero? es que como que van a la par de hecho en la universidad en la que yo estudié a ver en primer semestre llevé cálculo de diferencial de una variable y no llevé álgebra lineal en segundo semestre tampoco llevé álgebra lineal y llevé cálculo integral y luego hasta tercer semestre empezamos con cálculo vectorial de hecho cálculo era cálculo 3 que es toda la parte esta de funciones de varias variables y luego derivadas parciales límites continuidad todo eso y paralelamente a ello un primer curso de álgebra lineal y luego ya en el cuarto semestre es cálculo 4 que son que es toda la parte de cálculo integral en varias variables teorema de Green de Stokes de divergencia integrales de línea de superficie todo eso y paralelamente álgebra lineal 2 entonces se ven paralelamente porque en realidad son dos pilares muy importantes de las matemáticas si hay veces que necesitas algo de álgebra lineal para luego aplicarlo en algo de cálculo de varias variables porque a veces por ejemplo las derivadas para funciones de varias variables se pueden definir en términos de matrices entonces si hay cosas que se van interrelacionando entre sí pero las dos cosas se pueden estudiar a la par ahora que si quisiera seguir como un orden en el cual o sea así como me estás preguntando que se debe estudiar primero que es más avanzado yo diría que primero estudies un poco de álgebra lineal al menos lo que son entender las matrices las operaciones con matrices y todo eso y luego ya cálculo para que en el momento en el que te introduzcan definiciones mediante matrices ya al menos sepas qué quiere decir ¿no? yo estoy estudiando basado en sus videos de variable compleja para mi extra si lo paso no dudé que mandaré una lana ok échale muchas ganas que te vaya muy bien en tu examen hace directos de física mañana voy a hacer el primer directo en mi canal de física no lo voy a hacer aquí este canal es para matemáticas lo voy a hacer en mi otro canal canal de física se los voy a volver a compartir para quienes quienes no sepan que tengo un canal de física para que me apoyen ahí suscribiéndose ese es mi canal de física mañana entonces voy a hacer un directo allí el primer directo y cuando los hace bueno actualmente estoy haciendo emisiones en directo en twitch casi todos los días excepto excepto cuando hago aquí en youtube y los domingos los domingos de plano en ningún lugar hago directo entonces por ejemplo mañana voy a hacer mi canal de física el sábado voy a hacer en twitch el domingo no hago directo el lunes hago en twitch el martes en twitch miércoles en twitch jueves aquí y a lo mejor los viernes los voy a dejando para física no sé si los viernes o los miércoles voy a pensar bien para dejarlo también como un directo de física a la semana al menos y la hora a la que los hago es a las 2 de la tarde a veces se me hace un poquito más tarde pero a las 2 de la tarde por ahí más o menos de la hora de Ciudad de México es un punto el punto cero cero efectivamente es un punto lo pueden interpretar también como una circunferencia de radio cero y centro en el origen entonces no más es un punto que se forma ahí no hay más soluciones porque cualquier sea cualquiera que sea el valor de x y y si alguno de ellos es distinto de cero al elevar al cuadrado obtienen siempre una cantidad positiva entonces aquí estaríamos sumando un positivo más algo que puede ser cero o positivo entonces la suma se pasaría de cero la única forma de tener solución esto es que tanto x como y valgan cero al mismo tiempo entonces el punto es este de aquí z igual a cero y ahora qué pasa si le asignamos valores de z negativos en general cuando nosotros analizamos curvas de nivel también podemos darle valores negativos a z por ejemplo si z vale menos uno nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada igual a menos uno esto de aquí qué representa geométricamente esto de aquí no tiene solución por lo mismo que acabo de explicar si x y y son números reales cuando elevan al cuadrado siempre son cantidades mayores o iguales que cero entonces aquí están sumando algo mayor o igual que cero con algo mayor o igual que cero la suma será algo mayor o igual que cero nunca puede ser negativa por lo tanto esta ecuación no tiene solución y de aquí podemos sacar más información de que no hay puntos en la superficie para z menor que cero o sea que toda la superficie toda la superficie se va a encontrar por encima del plano x y va a estar por arriba nada más no va a haber puntos abajo del plano x y entonces ya con esto ya fuimos sacando más información una vez que ya tenemos graficadas la suficiente cantidad de curvas de nivel dibujamos nuestros tres ejes en el espacio y vamos a dibujar estas curvas pero aquí en el espacio para eso la forma de hacerlo es interpretar estos valores de z como alturas alturas sobre el plano x y o bueno aquí sobre el mismo z por ejemplo este punto de aquí z igual a cero estará justamente aquí en el origen verdad o sea está a la altura cero z igual a cero es directamente sobre el plano x y entonces será este punto del origen z igual a uno en z igual a uno tenemos esta circunferencia de radio uno entonces tendremos una circunferencia de radio uno aquí a la altura del uno y dibujando así todas las curvas obtenemos una gráfica más o menos así son circunferencias con centro en el origen pero a diversas alturas las alturas están dadas por estos valores de z que fueron los que fuimos asignando entonces para z igual a cero obtuvimos este punto para z igual a uno este z igual a dos z igual a cuatro z igual a nueve es decir ustedes pueden dibujar las curvas de nivel en el plano x y y luego mentalmente imaginarse que estas curvas las levantan en el espacio hasta la altura que aquí se indica lo pueden imaginar ya con eso darse una idea de cómo va a ser la superficie más o menos en este caso entonces al levantar todas estas circunferencias van quedando así y luego a partir de esto tomen en cuenta que la superficie que estamos dibujando va a contener todas estas curvas al mismo tiempo si nosotros vamos dibujando las suficientes vamos a ir viendo que se forma una superficie de esta manera esta superficie de aquí se llama paraboloide es la superficie que se obtiene de rotar una parábola sobre el eje z en este caso una parábola que dibujáramos sobre el plano yz luego rotarla sobre el eje z así obtendríamos esta superficie un paraboloide esto mismo lo podemos hacer con muchas otras funciones de dos variables entonces eso es lo que ya iremos viendo en otros videos más adelante vamos a ver en general todo un conjunto de superficies especiales que se llaman superficies cuadricas o cuadráticas que surgen de la ecuación general de segundo grado en dos variables es lo análogo a las cónicas recuerden ustedes este no de hecho lo dije mal son las ecuaciones generales en tres variables recuerden ustedes que las cónicas las cónicas son curvas que surgen de la ecuación general de segundo grado en dos variables y esas incluyen a las circunferencias que fueron las que estuvimos viendo aquí a las parábolas pero también a las elipses y a las hipérbolas bueno algo similar podemos nosotros hacer en tres dimensiones y categorizar las superficies cuadricas en esferas elipsoides paraboloides hiperboloides de una hoja de dos hojas cilindros entonces todo eso ya lo iremos viendo más adelante vamos a ver cómo podemos identificar este tipo de superficies a partir simplemente de su ecuación algo similar a lo que hacemos con las circunferencias o con las parábolas es importante hacerlo porque luego muchas veces al momento ya de calcular integrales por ejemplo las regiones que nos dan están dadas en términos de una función de dos variables y necesitamos identificar qué tipo de gráfica nos da esa función entonces voy a leer aquí algunos comentarios más ok cristian veloza dice en el último punto es indefinido efectivamente no tiene solución a ver ya vi todo ya vi todo eso en segundo semestre en análisis vectorial también el teorema de Green y de Stokes ahora lee en segundo semestre pues sí si vas avanzado claro que varía dependiendo de cada carrera y de la universidad en la que estás estudiando y así yo estos temas los vi en tercer semestre y lo del teorema de Green y de Stokes hasta el cuarto semestre fue que lo vi saludos hasta la unam vamos por 120 un saludo Bruce Hans dice estoy estudiando ingeniería industrial y tus videos me ayudan muchísimo no sabes lo bueno que son tus videos muchas gracias Bruce Hans por tu comentario me da gusto que mis videos te ayuden saludos hasta Instituto Politécnico Nacional Brenduki Martínez un saludo cuál es su otro canal bueno ya por ahí había puesto el enlace una pregunta A por B más C A B ya te contestaron ahí A B más A C efectivamente y de hecho esa es una propiedad si te refieres a A, B y C como matrices es una propiedad que ya tengo demostrada en mi canal entonces puedes ver la demostración en mi curso de álgebra lineal si te interesa saber de dónde sale eso soy nuevo en lo de los vectores es relacionado al plano cartesiano bueno si eres nuevo en lo de los vectores entonces te recomiendo que primero mires esta lista de videos donde ya explique todo eso a ver cálculo cálculo vectorial ahí está ahí está estos directos van directito a las listas de reproducciones si las voy poniendo en las listas correspondientes todos los directos los estoy poniendo en una lista de directos una lista que se llama así emisiones en directo ahí están todos estos directos de youtube pero también dependiendo del tema que sea lo agrego también a su lista correspondiente por ejemplo este directo lo voy a poner en la lista de cálculo vectorial igual podríamos hacer x igual a 0 o y igual a 0 para observar en los planos las trazas así si también se puede hacer por supuesto de hecho habrá ocasiones en las que es más conveniente hacer lo que lo que estás mencionando tú y no nomás x igual a 0 o sea puede ser x igual a 1 x igual a 2 etc e iríamos viendo que lo que se van formando son parábolas en ese caso y lo mismo para el caso de y iríamos viendo que se van formando parábolas y con eso nos vamos dando todavía más una idea de cómo puede ser la superficie entonces habrá ocasiones en las que es suficiente con estas curvas de nivel para z o podemos calcular más trazas para planos paralelos al plano yz que es este de aquí o sea dándole valores a x o para planos paralelos al xz que son planos que son dándole valores a y gracias cari por venir gracias por por tu apoyo ya estoy casi terminando el directo podrías hacer mi tarea no no puedo hacer tu tarea félix santamaría hazla tú mismo para que aprendas bien los temas mañana tengo examen de geometría analítica deseame suerte por fa mucha suerte en tu examen jordi y gomis que te vaya muy bien recuerda que tengo muchos vídeos en mi canal de geometría analítica te pueden servir bastante bueno pues antes de terminar con el directo quiero agradecer a todos los miembros del canal todas las personas que me han apoyado con su membresía en este mes son todos ellos muchísimas gracias por su apoyo recuerden que pueden hacerse miembros del canal en la parte de abajo pueden encontrar el botón de unirse que está a un lado del botón de suscribirse dándole clic a ese botón pueden ustedes ver los beneficios de los diversos niveles que hay de membresía y elegir el que ustedes prefieran esto es un gran apoyo para mi canal y a cambio de su membresía reciben ciertos beneficios como son acceso a vídeos exclusivos acceso anticipado a algunos vídeos de mi canal prioridad al responderle sus comentarios insignia insignia exclusiva del canal y emojis del canal entonces todos esos beneficios pueden tenerlos siendo miembros del canal muchas gracias a todos los que me apoyan con su membresía y los próximos directos que voy a realizar son el día de mañana viernes en mi canal de mate fácil física voy a hacer un directo sobre movimiento rectilíneo voy a empezar explicando qué es la cinemática qué es la dinámica qué es la mecánica o sea algunos conceptos previos y luego ya hablaremos cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad entre posición distancia desplazamiento y luego ya empezaremos a analizar movimiento en una línea recta movimiento rectilíneo uniforme y con aceleración uniforme esos son los temas que tengo contemplados para el directo de mañana y el sábado en mi canal de twitch que se llama mate fácil voy a hablar de convergencia y divergencia de series voy a resolver un montón de ejemplos de convergencia y divergencia de series es un tema muy interesante que seguramente a más de algunos de ustedes les interesa entonces para que se pasen a mi canal de twitch ahí me pueden seguir y no se pierdan el directo estos dos directos los voy a hacer a las 2 de la tarde de la hora del centro de México ¿sale? y bueno pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí un enorme saludo a todos a John Vidal Juan Camilo Félix Santamaría Juan Carlos Marcelo Esteban Felipe vamos por 120 Brenduki Bloody Alejandro Dimate un saludo a todos ustedes muchas gracias por haber estado en este directo nos vemos el día de mañana en mi canal de Mate Fácil Física antes de irme se los voy a volver a pasar para quien no lo conozca para que me apoyen ahí suscribiéndose a mi canal dándole like a los videos es un canal pequeñito ahorita todavía pero voy a subir muchos videos ahí muchos temas así que bueno nos vemos mañana entonces en el directo muchas gracias por haber estado por aquí